Café picante Tercer episodio en los 25 años del asesinato del Garzón Después de pasar tres meses en las montañas de Antioquia tiempo en el que su labor guerrillera se redujo a cuidar varios millones de pesos enterrados en una especie de huaca Jaime empezó a desencantarse de la dura vida del monte Alguna vez recordaba que al desenterrar el dinero este se había podrido Aquello fue sin duda una señal y Jaime pidió el retiro Los años siguientes los dedicó a pequeños trabajos relacionados con su inacabada carrera de abogado en la Universidad Nacional Fue un poco de todo, asesor, tinterillo y en especial un gigantesco faro de diversión para sus amigos Cada vez imitaba mejor a los personajes de la política colombiana pero entonces no sabía que, de tanto hacerlo, se volvería uno de ellos Ya en el año de 1986 tras su huida y rompimiento con la lucha armada Tras unos contactos más bien burlescos con Andrés Pastrana que siempre fue objeto de chacota de Jaime con toda la razón Entonces, alcalde de Bogotá Jaime, nombrado alcalde menor de la zona de Guzma en Bogotá asumió el cargo en ese lugar rural y agreste de una muy mínima población a no ser por los centenares de guerrilleros que por allí transitaban en esa época de los años 80 Con esa pequeña cuota de poder de alcalde menor las artes imitatorias de Garción fueron un poco más conocidas y de boca en boca entre la izquierda y uno que otro periodista se supo que por allá, en las montañas del sur de Bogotá un ser extraño imitaba de manera delirante a todo el mundo Un periodista del noticiero de las 7 del cual yo era director en esa época me propuso entonces y casualmente hay casualidades hacer una nota con ese agreste alcalde Acepté el reportaje y fue así como Garzón en 1987 apareció por primera vez en una nota de televisión con sus imitaciones La entrevista difundida fue muy encomentada e hizo que Garzón saliera pues de su esotérica parroquia y de ella con sus amigos a la contaminada luz pública Tras esa efímera aparición ante las cámaras Garzón empezó a desarrollar una serie de relaciones con los altos círculos del poder en Colombia Inicialmente debido a sus diferencias con Andrés Pastrana y sus relaciones con los guerrilleros de las FARC en la zona de Sumapaz Garzón pues fue retirado del cargo de alcalde menor Pocas semanas antes de su muerte y tras un largo juicio administrativo que entabló Garzón logró ser restituido en 1999 11 años después a ese cargo de alcalde La muerte del asesinato lo sorprendió esperando un suculento cheque de indemnización Contaba Jaime que le pidieron hacer un conteo en aquel tiempo de los burdeles hágame el favor en esa zona y respondió que en aquella materia allí solo se encontraban las putas FARC En el año de 1990 Garzón entabló una cercana amistad con el recién elegido presidente de Colombia el fatal neoliberal César Gaviria Participó en la preparación de la Asamblea Nacional Constituyente en el 91 que produciría pues una nueva carta magna como todos lo sabemos y luego ya como empleado directo de la presidencia de la república asumió nominalmente la traducción de la nueva constitución a las lenguas indígenas un cargo que le había dado Gaviria para tenerlo ahí cerca para que lo hiciera reír pues en realidad Garzón comenzó a ser un poco el bufón en el buen sentido de la palabra de la corte de Gaviria y ejerció al mismo tiempo y no oficialmente las funciones de asesor de comunicaciones del presidente ello le permitió esta vez sí codearse con el poder siempre actuando como un ácido crítico y ejerciendo su derecho de poner todo en duda hasta el propio Gaviria quien convencido de la necesidad del bufón le dio largas para que se burlara ampliamente de su propio gobierno en ese ejercicio de la ironía cotidiana en el palacio presidencial en los cocteles y demás actos de alto coturno social Garzón seguramente vio la posibilidad de rentabilizar en el buen sentido de la palabra sus dotes histriónicas una productora de televisión le propuso montar un programa así salió al aire su primer gran éxito sociedad mañana seguimos con esa historia café picante